La supuesta empleada infiel fue aprehendida también ayer en la jurisdicción de la Comisaría 11 Metropolitana en el barrio Mariscal Estigarrillo. Estamos hablando de la mujer y fue identificada como Caudelina Gauto Flores. Presuntamente hurtaba dinero de la casa donde trabajaba junto a un señor de 80 años. La hija de la víctima realizó la denuncia y hay un faltante de 15 millones de guaraníes de la caja fuerte donde supuestamente también había 20 millones de guaraníes. Sobraba nada más que 5 millones de guaraníes. Y el hurto supuestamente tampoco se hizo de una sola vez, sino en forma permanente. De a poco, de a poco, de a poco. Como es la supuesta, de verdad, estamos sembrando la supuesta, supuestamente la que conoce la casa, la que tiene ya la llave y que entra al dormitorio del abuelo, a la hora de 80 años, por eso ella es una de las sindicadas del hecho en este caso. Guillermo Bordón, comisario de la EGF de la 11 Metropolitana, nos habla de este caso. Tenía esta empleada hace más de un año que estaba trabajando con ella y desapareció la planta del, en este caso, el dormitorio del padre. Estamos en esa investigación, comunicamos al agente fiscal en este caso y dejó en la comisaría para la declaración correspondiente el día de mañana. La denuncia dice cuántos desapareció, comisario. Y según tenía 20 millones de guaraníes, pero la hija del señor se fue a verificar y justamente encontró ya 5 millones de guaraníes nomás. Entonces, 15, el faltante que desapareció, ¿verdad? ¿Qué dijo la aprehendida en su momento? No dijo nada. Y estamos en eso, ella se mantiene en su silencio, ¿verdad? Pero mañana dice que va a ir a declarar a la fiscalía y ahí va a comentar todo lo que ella sabe referente al hecho.